Por la igualdad, por la justicia y por la paz. Actualmente soy maestra jubilada y yo tenía un lema, formal para transformar. Todavía sigo amándolo. Yo me gradué como bachillera en ciencias físicas y naturales en el año 66. En ese mismo año, inicié a trabajar como maestra. Pasé 20 años trabajando con niños y niñas donde todavía no existía el inicial. La mayor satisfacción es, mis estudiantes que yo formé son maestros hoy en ese Politécnico. Entonces por eso me llaman maestra de maestros. Y todavía si me piden, voy. La mujer ha ganado mucho espacio. Nosotras trabajamos como un grupo de mujeres en toda la región sur. Y esas mujeres aprendieron a reconocer sus derechos, a valorarse. Y hoy esas mujeres están ocupando diferentes espacios. Entonces nosotros luchamos para que la mujer viva dignamente, para que la mujer se libere, que no solamente la casa y que cada día saque espacio para prepararse. Porque de verdad que nosotros somos las que damos felicidad. Así llegamos al final del contenido del día de hoy. Yo espero, Jennifer, que todos nuestros televidentes hayan disfrutado de este material hecho con tanto amor para ustedes y conocido de estas hermosas mujeres de 32 provincias del país, tanto como lo disfrutamos nosotros y como lo disfrutaron el equipo de producción que se trasladó a cada provincia a realizar este arduo trabajo. Angie, no tengo la más mínima duda de que fue así, pero no podemos despedirnos sin antes extenderle esa invitación a que nos honre con el favor de su sintonía todos los sábados a las 3.30 de la tarde por Teleuniverso Canal 29 y los domingos a las 7.30 de la mañana por ser TV Canal 4. Además, puede ver este y anteriores transmisiones en nuestra plataforma de YouTube. Así que de esta manera sí, ya llegamos al final y le deseamos que tenga buen resto del día. Nos esperamos en una próxima entrega. Yo soy Jennifer Ruiz. Y yo soy Ángel Lizardo. Gracias. Mi show, los sábados a las 8 de la noche, solo por Teleuniverso, la imagen sin frontera. Que esta, Adelso, para ti. Son ustedes ejemplos de nuestra sociedad y nos enorgullece que hayan sido reconocidos. Gracias. Mariana Contigo, sábados desde las 7 de la noche, solo por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. El show de Carlos Vargas, una cita con el romandicismo. El show de Carlos Vargas, una cita obligada, como también es una cita obligada con mi compañera de vuelo, Anabel Reyes. Luis Vargas y usted, es un placer llegar a sus hogares, tener un contenido tan amplio como el que tenemos hoy. Tenemos una sorpresa. Déjame a mí el placer. Sí, sí, tenemos sorpresas por aquí, señores. Ah, felicidades. ¿Y por qué, Luis? Sí. Día Internacional de la Mujer ayer. Ay, Dios mío, se me estaba escapando. Claro que sí. Un día muy importante. Bastante importante. Es un día donde la mujer busca un lugar en la sociedad, lucha por su lugar, por buenos trabajos, por tener igualdad de género con el hombre. Y es un día bastante importante. Yo pienso que eso es como el Día de las Madres, debe ser todos los días el Día de la Mujer. Así mismo es. Sí, lamentablemente pasan tantas cosas que no deberían estar pasando, pero bueno. Se deben valorar todos los días, porque las mujeres son completas. Eso es así. 809-329, no, 321-1479. 809-321-1479. Es la vía WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Cualquier sugerencia, cualquier petición de canciones, cualquier saludo que usted quiera dar, lo que sea, 809-321-1479, la vía para comunicarse con nosotros. ¿Qué te parece? No, excelente gente. Llamen, comuníquense, mándenle felicitaciones a sus amigos, un saludito, todo lo que necesiten. ¿Hasta para poner un comercial aquí? Claro que sí, pueden llamar también para eso. Claro, pueden llamar para lo que sea, señores. Llamen, envíen mensajitos. Bueno, la música no se hace esperar. Claro que sí, señores, el videíto del mes. Vamos a disfrutar ese video bastante bueno y excelente. Que llamó mucho la atención la semana pasada, que arrancamos con él. Es un muchacho centroamericano con mucha calidad, Papito Jack se llama. Así mismo. Y el título de la canción, tú te lo aprendiste. Claro, me preguntaron por ti, señores. Vamos a disfrutar ese buen tema. El video del mes en el show de Carlos Vargas. Así es. El show de Carlos Vargas. Una cita con el romanticismo. Me preguntaron por ti, no supe qué decir. Me quedé callado, fue mejor que mentir. Primero, caballero, el respeto está primero hacia la persona que adoré con anhelo. No te preocupes aún, no les dije nada. Se fueron con la idea, que seguimos juntos. No sé qué voy a hacer, ni sabría explicar. El día que me encuentren con alguien más en tu lugar. Y te buscarán, para contarte el chisme, así es que prepara lo que vas a decirles. Y te buscarán, cuéntales la neta, diles que perdiste a tu marioneta. No te preocupes aún, no te preocupes aún, no les dije nada. Se fueron con la idea, se fueron con la idea, que seguimos juntos. No sé qué voy a hacer, ni sabría explicar. El día que me encuentren con alguien más en tu lugar. Y te buscarán, para contarte el chisme, así es que prepara lo que vas a decirles. Y te buscarán, diles lo que quieras. En fin, ¿qué más da? Ya no estoy en tu pecera. Y te buscarán, cuéntales la neta, diles que perdiste a tu marioneta. Y te buscarán, cuéntales la neta, diles que perdiste a tu marioneta. Y te buscarán, cuéntales la neta, diles que perdiste a tu marioneta. Y te buscarán, cuéntales la neta, diles que perdiste a tu marioneta. Señores, qué excelente canción con un toquecito mexicano. Muy buena esa canción, me gustó bastante. Recuerden que todos los sábados lo vamos a tener aquí presente en el programa. Y también vamos a aprovechar para saludar a esas personas que ahora mismo nos están viendo. Enviaron sus mensajitos. Cristian Enríquez, Santi Santiago y Cesarina Disla. Un saludo desde este programa, desde el estudio de parte de Luishi Vargas y el elenco completo. Gracias por su sintonía. Y también tenemos a Luishi por aquí, Luishi, que es lo que tenemos ahora. Aquí estamos, aquí estamos, ¿eh? Feliz, feliz, ¿eh? Yo digo que tener esta oportunidad, tener estos medios, da una satisfacción muy especial. Y es que uno puede vivir momentos y emociones muy bonitas. Por ejemplo, para mí, el día de hoy, es una emoción muy bonita sentir que voy a estar aquí con un amigo ya de ya cinco años, Rafael, ¿no? ¿Cómo? Cinco, seis ya, como pasa el tiempo. Siete. Siete. Ay, ay, ay. Rafael Rosario, un gran amigo. Saludo a tu gente, Rafa. Un saludo a todo mi... Conciudadanos santiagueros. Ya yo juro de bandera acá. Sí, él es un boricua guillado de santiaguero. Pero a la hora de la hora, uno es de su país, hay que dejarse de cosas. Una muestra de eso, vamos a hacer inicialmente dos canciones. Y una de las que vas a cantar es una canción dedicada a tu país, Puerto Rico. Por supuesto que sí, eso tengo que ver al que no me dé la temblequera emocional. Pero vamos a iniciar con una canción súper linda que a mí me fascina. Vamos a hacerla a dúo, el señor Rosario y yo. Se titula Diez Lágrimas, una canción súper linda que espero que todos la disfruten en sus casitas allá. Y acá también el estudio que está abarrotado en el día de hoy. Un aplauso acá, un aplauso. Estoy en vivo. Una por una las conté, fueron diez lágrimas, diez lágrimas que derramé por ti. Y cuando supe que te ibas de mi vida y dejabas sangrando mi pobre alma herida. Una por una yo traté que no brotara, pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año de soledad, que serán diez años que pasarás sin mi amor. Una por una las conté, fueron diez lágrimas. Y cuando supe que te ibas de mi vida y dejabas sangrando mi pobre alma herida. Una por una yo traté que no brotara, pero fue tan grande mi dolor que no pude más. Por cada una tendrás un año de soledad, que serán diez años que pasarás sin mi amor. Gracias, Luis. Reiterar, 809-321-1479 es la cita, la vía para usted comunicarse con nosotros, vía WhatsApp. Cualquier petición, lo que quiera. Rafa, entonces yo anuncié que tú vas a cantar una canción. Porque él se guía de Santiago de los dominicanos por él. Boricua. Me hace llorar esta vez de Bobby Capó, soñando con Puerto Rico. Y es una canción que especialmente cuando estamos afuera, pues nos toca la vena, tú sabes. Así que me voy a tomar el atrevimiento de cantarla. Pero es una canción que ha sido interpretada y repitiéndome por muchos intérpretes como Gilberto Monroy, de Tito Rodríguez, de la vieja guardia y que siempre tienen o guardan un gran recuerdo en el pueblo boricua. Y de mis favoritas que tú cantas, esa es una de la verdad. Vamos arriba. Si por casualidad duermes y sueñas, que te acaricia la brisa. Y piensas que rocío, mañanero besamente tu mejilla. Y el aroma del café te hace cosquilla. Seguro piensas que estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas, que te acaricia la brisa. Y sientes que rocío, mañanero besa tiernamente tu mejilla. Y el aroma del café te hace cosquilla. Seguro piensas que estás en Puerto Rico. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño. Y que mi pensamiento, no importa dónde voy, se fuga así a la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita. Mi pensamiento, buena. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento desde el puertorriqueño. Y que mi pensamiento, no importa dónde voy, se fuga así a la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita. Mi pensamiento, duela. Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puertorriqueño. Y que mi pensamiento, no importa dónde voy, se fuga así a la islita. No importa dónde voy, a la tierra bendita. Mi pensamiento, vuela. Vuela. Más de Rafael, más adelante. De verdad, súper, súper tema. ¿Cómo se titula? Soñando con Puerto Rico. Soñando con Puerto Rico. Sí. Hay más de Rafael Rosario al final. Anabel Reyes. Señores, pero excelente participación. Un dúo espectacular. Me encantaron sus canciones, esa buena voz y esa habilidad que Luis tiene para tocar la guitarra. Pero hablando de habilidades, Luis estará muy pronto, por ahí tenemos un flyer. Luis estará muy pronto con Ramón Leonardo. Señores, viernes 19 y sábado 20 de abril. No se lo pueden perder, tienen que participar. Ahí está el número de teléfono, 809-321-1479. En casa de teatro, señores, no se pierdan eso. Llamen o tengan todas las informaciones necesarias. Les repito, 809-321-1479. Con buena música van a disfrutar en casa de teatro. También vamos a pasar a ver una canción que el público ha pedido y ha querido que se repita de nuevo. Tenemos un pequeño videíto por ahí de Luigi. Disfruten su hermosa canción. Lo nuestro lo va a continuar. No nos debemos engañar, ni tú ni yo nos comprendemos. Tal como un día oí decir que es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad. Y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu altitud o con tus celos. Yo he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención a darse amor y comprensión, que soportarse sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor, amor no es bueno. Tal como un día oí decir que es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Tal como un día oí decir que es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Sé que me quieres de verdad, es una dulce realidad. Y con tu amor yo tengo el cielo. Pero no sé por qué razón dañas cada íntima ocasión con tu altitud o con tus celos. Yo he visto gente convivir, tener hogar y ser feliz, sin tanto amor como este nuestro. Porque dedican su atención a darse amor y comprensión, que soportarse sus defectos. Prefiero hoy la soledad que estar contigo y descubrir que un excesivo amor no es bueno. Tal como un día oí decir que es mejor para convivir, comprender más y amarse menos. Tal como un día oí decir que es mejor para convivir. Suena maestro. Comprender más y amarse menos. Aquí estamos de nuevo. ¿Quién cantaba ahí? Ay, Dios mío, pero el talonsísimo Luis Chivargas, claro, acompañado del maestro y de Gregory. No, no, porque el maestro, hay que poner maestro siempre. No, no se puede olvidar, ese es el patrón. Ese es el dueño del negocio. Claro que sí. Ese es el que firma, tú sabes. Sí, ese es el que da los cheques. Señores, también Gregory Herrera, hay que saludar a propósito. Hay tanta gente ahí, pero vamos a sacar un momentito ahorita para saludar a tanta gente que está por ahí. Pero quiero, Cacón, está allá en Quinigua, está Vinicio Almonte, el Vini Almonte también en sintonía. Y tanta gente ahí que vamos a ir leyendo poquito a poquito porque son demasiados. ¿Qué te parece, Ana? Así es, no, es perfecto, Luichi. Y aquí está Rafael Rosario feliz porque eso fue algo maravilloso, maravilloso. Eso es algo para la historia. Bueno, yo voy ahora a decir algo muy en serio, porque a veces, aunque esto es un programa divertido, hay que ser un poco también, pues yo siempre digo que no basta una canción. Uno tiene que poner un granito de arena. Estamos viviendo un mundo muy convulso y, lamentablemente, las cosas no andan bien. Pero yo pienso que si todos ponemos un granito de arena, las cosas pueden mejorar, indiscutiblemente. Yo estoy poniendo el mío. Ya por seis años, una casita de música donde impartimos clases de guitarra y de flauta completamente gratis. Y se dice fácil, pero no es fácil. Hay meses que estamos cruzaditos, gracias a gente como Acero Estrella, que siempre nos apoya. Pero una gorondrina no hace verano. Son muchos profesores, gastos, desayunos, una serie de cosas. Y hacen falta siempre cosas. Entonces, tanta gente dice, hay que hacer algo. Pero la gente dice, sí, hay que hacer algo. Pero no colaboran con la gente que está haciendo algo. Hay una inversión de valores. Entonces, nosotros tenemos que cambiar. Y que todo el mundo poner un granito de arena. Entonces, yo cada semana voy a traer motivaciones para que ustedes vean lo importante que es poner ese granito de arena. Porque el mundo está un poco convulso, claro. Pero si todos ponemos, nos unimos y hacemos un esfuerzo cada uno. Miren, por ejemplo, esta muchacha, Anabel. Una profesional joven que ha tratado de echar para adelante. Entonces, ella nace, por ejemplo, nosotros acá con mucho amor le abrimos las puertas para que ella se foguee y haga una experiencia en esto. Pero hay muchas puertas que no se abren. Entonces, es un sentido general. Hay que abrirse, hay que dar. Porque si no ponemos nosotros de nuestra parte, las cosas andan mal. Por ejemplo, yo voy a presentar ahora a una niña de la escuelita de la música. Tiene 17 añitos. Ya tiene tres años con nosotros, casi cuatro. Ella es estudiante de guitarra, con mucho talento. Canta también. Ella nos va a hacer una muestra ahora de cómo canta y la guitarra. Pero la quiero motivar también que nos toque un poquito con la flauta también. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Todo poner un poquito de nuestra parte. Porque las cosas andan mal. Hay muchos niños en la calle y no sé, hay muchos padres que se descuidan de las cosas. Entonces, vamos con la intención de motivar a que usted que está en su casa, a su niño no está haciendo nada. Mándale a la casita de la música para que aprenda. Yo siempre digo, por ejemplo, a los niños allá, tiene que aprender una profesión. Que entonces haga ingeniero, médico, lo que sea. Pero la música hace mejores personas. Y si usted es médico y hace relaciones en su música, le va a ir mejor como médico también. Porque es así. Las relaciones públicas, la parte social. Entonces, yo quiero presentar a esta súper niña, una niña educada, caramba, linda, con un talento grande. Emily Pérez. Emily, bienvenida al show de Carlos Vargas. Siéntate bien. Dos cancioncitas ahí. Las cámaras nos muerden. Tú sabes, siéntate bien, relájate. Primera vez, Televisión Nacional. Entonces, ¿cómo se llama la primera canción, Emily? En Saturno. Saturno. ¿Y la segunda? Ese es el título. Se me olvidó el nombre. Un aplauso a que haga el estudio, en su casita. Emily Pérez. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tardé un tiempo, curarme de ti una vez. Tuve tantos momentos felices, que olvide lo triste que fue. Darte de mi alma, lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven a un lugar donde los vi crecer. En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos y amor, y en la luna, gritan a solas tu voz y mi voz, pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tardé un tiempo, curarme de ti una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven a un lugar donde los vi crecer. En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón, aún se oyen gritos y amor, y en la luna, gritan a solas su voz y mi voz, pidiendo perdón. Cosa que nunca pudimos hacer peor. Le quiero dar las gracias a Luigi, a Eddie, y a todas esas personas que han hecho que mis sueños se hagan realidad, y que me han ayudado a hacer lo que soy en este momento. Gracias. 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 Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear, que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Rompe la noche. Rompe la noche. Rompe la noche. Rompe la noche. Yeah. Mark Calvert. El mundo. Todo el mundo no deja de mirarme porque ando con la movia encima. Mark Calvert. Siguelo moviendo que esta noche brindo yo. Yo sé que te gusta y mejor no diga no. De llégate el flow, mami, sé que te gustó. Comienza a celebrar que la fiesta empezó. Mark Calvert. Pues mira tú. Trio Voces y Cuerdas. 809-361-4642 809-321-1479 Para amenizar cualquier ocasión especial La mejor opción Carlos Vargas El guitarrista de la patria Jorge Autopar Líderes en el puesto para vehículos europeos Y respuestos eléctricos en general Tenemos envíos a todo el país Jorge Autopar Teléfono y whatsapp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de Febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes en la materia Jorge Autopar Soy Juan Lamur Yo no leo noticias Yo te hago sentir las noticias Señores y aquí estamos de regreso con más de el contenido del show de Carlos Vargas Ahora vamos a continuar con Luis Y esa joven tan talentosa Aquí estamos de verdad Feliz porque Estamos Dejando este Este mensaje de positivismo acá Y una tarde tan linda Tanta gente linda por acá en el estudio Compartiendo con Rafael Rosario Los camarógrafos que están parece como que cobraron hoy Están alegres Entonces la gente cuando cobran aquí se siente esa alegría y esa cosa Y ya tú sabes Entonces ya hoy sábado Y bueno una cosa maravillosa lo que está pasando Entonces Lo prometido de deuda Emily Pérez Por lo menos un pedacito Para que ustedes vean también que tiene el talento para cantar Para tocar Y también para tocar flauta Un pedacito Un pedacito Dice así ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso Surcasita Acá el estudio Toda una estrella de la música Ustedes van a decir cuando pasen unos años Oh, ya saben, fue la que misma Que ella ve en el show de Carlos Vargas Miren que es de juventud, que es de talento Una niña educada Súper simpática Y esta es de la escuelita de la música De Luigi Vargas Así que usted sabe, usted tiene sus niños en la casa Mándelo, puede llamar al 809-321-1479 809-321-1479 Seguimos con Anabel Reyes Señores, pero ese estudiante de Luigi no es tan fácil Esperemos que más jóvenes lleguen Para que puedan aprender un poquito del arte de la música Y también hablando de arte Hoy vamos a presentar un videíto a petición del público, señores De Sandy Vargas, La Mala Disfrútenlo Conocí el paraíso entre sus pies Allí aprendí otra forma de vivir Ahora llama cuando quiere Y siempre cuando quiere estoy aquí He dado cuenta que es interesante Es algo que ya no puede fingir Y lamentablemente Yo pienso que muy tarde descubrí Que estoy enamorado de una mala De una mujer Y solo le interesa la barranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de un alma De una mujer Que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer Con este amor Recuerda que ella ya no sé el amor Que lo hizo Y mucho ella sufrió Y ese sufrio Yo siento que lo estoy pagando yo Es que estoy enamorado de una mala De una mujer Con un fiel en el alma Y solo le interesa Y solo le interesa la barranda Que no ama Que no me ama Estoy enamorado de una mala De una mujer Que ya no siente nada No sé en qué momento Ella entró a mi corazón Ahora yo no sé qué hacer Con este amor ¡Wow! Jessica realizó su sueño ecoturístico Con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas Para ella trabajan Andresito y Julia Junto a otros habitantes de la zona Los clientes de Jessica desean Tanto aprender a surfear Que Raquel llevó la escuelita que soñó A ser una hermosa realidad Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel A quien le asignaron una nueva ruta de vuelo O a Pilo Que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco Y Carmina Hasta organiza una feria con los artesanos de la zona En el parador que puso Virgilio Luis Manuel Pilo Virgilio Carmina Raquel Andrés Julia Y muchos otros Se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas Detrás de uno que avanza Hay muchos más echando hacia adelante Van Reservas El banco de todos los dominicanos Jorge Autopar Líderes en respuesta para vehículos europeos y respuestos eléctricos en general Tenemos envíos a todo el país Jorge Autopar Teléfono y WhatsApp 809-587-5055 809-587-5055 Estamos localizados en la avenida J. Armando Bermúdez Esquina 27 de Febrero Número 212 En Santiago de los Caballeros En Jorge Autopar Somos los líderes en la materia Jorge Autopar Seguimos con este show de Carlos Vargas La cita con el romanticismo La cita con las lindas canciones Yo feliz en compañía de Anabel Reyes Señores, claro El programa se ha dado muy bonito Y variado Y variado Yo siempre digo cuando comento con amigos No será el mejor programa Pero es diferente Usted busca en el dial Con su control Y va a haber política allí Pero algo en vivo así Música, talento en vivo No lo hay Es diferente Esa es la realidad Entonces, mira Hay tantos saluditos por acá ¿Tú tienes alguno por ahí también? Claro que sí Tengo que darle un saludito a mi padre Que siempre está puntual y presente Siempre me trae aquí al programa Gracias por todo tu cariño A mi madre también Y a cada uno de mis familiares Que ahora mismo se encuentran en sintonía Me han mandado fotitos Gracias Mira, tenemos acá Nelson Suárez Es el gran amigo de la capital El artista que está súper pegado Joel Bison Está en sintonía Es Rosa María De Gurabo Y hay un gran amigo mío Que está de cumpleaños Alexi Vázquez Y su esposa pura Le está felicitando de acá Alexi, hermano Siéntate bien en tu cumpleaños Pásala bien De parte también de José Vázquez Tu hermano que es mi hermano O sea que somos hermanos Por añadidura Así es También hay un saludito especial Que le enviaron Luichi Ajá Sí, veo una princesa Que anda por ahí Bueno, porque este programa Te lleno de princesas Hay una Que saludos especiales Para esa princesa No sé si fue la princesita No, a la princesa Que cantó Luichi Claro Bueno, mira Ahora tenemos un videíto De Carlos Vargas Y el maestro Colita Un merenguito con guitarra Ahí Súper sabroso Vamos a disfrutarlo Claro ¿Eh? ¿Eh? Música 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 Señores, excelente dúo del maestro Carlos y Colita, hombres talentosos demostrando que están hechos. Y también voy a aprovechar para enviarle un saludito a Janet, que sé que nos está viendo hoy. Vamos a despedir este programa, hemos llegado al final, un momento muy triste para nuestro televidente y nosotros, pero hay que irse para regresar el próximo sábado. Vamos a despedir el programa con Luis Chivargas y su querido amigo Rafael Rosario. Y aquí estamos, felices, Rafa, de verdad, gracias por venir. Gracias a usted por recibirme. Esa gran amiga Maggie Puit en sintonía está supuestamente, o sea, seguro está con su voz media naranja, que es Jorge Puit, que son patrocinadores de este programa por muchos años ya y agradecido siempre de ellos. Y bueno, hablando de media naranja, hay piropos para mi camisa, no, está bien, un color naranja, es una camiseta de artista, ¿verdad? De artista o de otra cosa, pero yo soy artista, ¿verdad? Vamos a despedir, Rafa, con un corte que dice así, vamos, alegre, alegre, vamos a despedir esto. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, En vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo, de bendiciones. Siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mi vida ¡Llévalo! Que tú me quieres dejar, y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. ¡Llévalo! Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Llévalo, muchas gracias. Noticia de último minuto El fin del Pacuse, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí Llegó Expo Fomenta Pymes Ban Reservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando Para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, Ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al Pacuse con Expo Fomenta Pymes Ban Reservas, Porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo Limitado. Conoce más en Banreservas.com Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Que ahora, la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Algo Media Group. Ofrecemos servicio de circuito cerrado para eventos corporativos, empresariales o políticos. Manejo de redes sociales, transmisiones en vivo, eventos deportivos, publicidad exterior y producción de contenido en general para sus eventos. Algo Media Group. Somos expertos en multimedia y la creación de contenido audiovisual de calidad para conectar con tu público. Algo Media Group. ¿Llegó el qué? Llegó la carpa del ahorro. ¿Llegó? ¿Cómo? Llegó lo que estabas esperando. Para poner tu hogar como quieres y con precios tan bajitos que están para volverse loco. Televisores, muebles, bocinas. Todo lo encontrarás en la carpa del ahorro. Señores, graben rápido que me voy para LIR. Ven y aprovecha las facilidades de crédito donde te lo llevas rapidito y lo pagas al pasito. ¡La carpa del ahorro! ¡Ay, la carpa del ahorro! LIR Comercial, donde todos califican. ¡Gracias!